El corazón estaba un poquito agotado. Silviles porque vaya todo fue... Como que estaba un poco anunciado. Al mismo tiempo que muchas personas la consideraban como una completa desconocida, ella le cerraba la boca a todos ganando el premio Ariel. En su primera participación en una película. A pesar de que la vida se encargó de darle tanto, fue la misma vida la que de un momento se lo arrebató todo. Ella perdió a sus dos únicos hijos en incidentes automovilísticos y terminó completamente sola en un asilo de ancianos. En 1948, México fue testigo del nacimiento de una tremenda estrella que brillaría con su máximo esplendor en la época del cine de oro mexicano. Martha Roth era una italiana que había llegado a nuestro país gracias a que su padre, el violonchelista Santo Roth, había venido por una gira. Años más tarde, a Martha le entraría la cosquillita de la actuación. Por lo tanto, entró a estudiarla al igual que arte dramático. El director Alejandro Galindo la buscó para que participara en la película. Una familia de tantas, por la mente de Martha Roth, nunca pasó la idea de que con ese papel, ella ganaría el máximo premio a la actuación en nuestro país. Porque para ese momento ella era una completa desconocida. Después de haber recibido el Ariel, Martha Roth participó en más de 50 películas. Su talento no solo se quedó en México, sino que también traspasó la barrera del idioma. Al igual que Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, la italiana ya estaba tocando la punta de la fama. Pero de repente le puso un alto total a su carrera cuando en 1960, después de haber participado en cuatro producciones, Ella se casó con uno de los compositores más importantes del país. Él era Rubén Fuentes. Esta guapa actriz decidió ponerle pausa a su carrera y dedicarse de lleno a su profesión como mamá. Ella tuvo dos hijos, llamados Alejandro y Leonardo. En las dos décadas que duró su matrimonio, Martha tuvo unas cuantas apariciones en películas con papeles no tan relevantes. Ella casi ya no tenía influencia con el público, A diferencia de su esposo, quien en cuatro ocasiones había sido galardonado como mejor compositor del año. Pero las vueltas que da la vida le dieron a Martha una muy fea lección. Leonardo, con poco más de 20 años, partió de este mundo debido a un incidente automovilístico. Martha decidió no dejarse vencer por la tristeza, pero la pérdida de su hijo era tan solo el inicio de un muy mal sueño. Después, su otro hijo, Alejandro, perdería la vida en las mismas circunstancias. A los 75 años de edad, Martha Roth se retiró del mundo de la farándula, para no ser un peso para su esposo. Ella decidió quedarse en un asilo de ancianos. A pesar de que su marido siempre buscó acompañarla, la soledad fue su única amiga. Hasta que el 7 de octubre del año 2016, ella partió de este mundo debido a un infarto. Su memoria, hasta este momento, sigue estando muy vigente. Y sus éxitos siempre estarán aquí, recordándonos la excelente actriz que fue. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.